Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Todos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno Después dos fecas, no me queda ninguno Estamos listos pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real chicas se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos bien perra Esta noche en la tele, DJ por favor subele Todas están mirándote, bebé tú estás muy bella Desácate, la noche es de ella paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una, no nos testará Todo se cura cuando pereas Dale trabajo, bebé sin pena Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Estamos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tu cojón, boni, lo juno Todo dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el abicuto me sale Todo dice guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Un poco pesados corriendo por las venas Vamos a partir en la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo día uno De tres a feca no me queda ninguno Tú con bonilo uno La becky Me ríe Me cierra La becky Lo de los pasos a mí